Impresionante oferta en casa de Pekka Fresh Air, caña na funda de 4 metros tech, de composición de grafito más Rilex Reb, cargado con nylon, más con capacidad de 125 metros de 0.25 milímetros, una línea a elección todo en 2.990 pesos. Compralo en 12 cuotas sin interés, sin moverte de tu casa. Comunicate al 1156 17 33 58 o visita www.freshair.com.ar